Este salón ubicado en esta localidad en Pérez Celedón, frente a la carretera Interamericana Sur, es muy utilizado para realizar diversas actividades. La Asociación de Desarrollo Villaligia lo utiliza para llevar a cabo una serie de eventos propios de la organización y también lo alquila para actos privados, lo cual le genera ahí recursos. Por esa razón, la agrupación presentará un proyecto para mejorar la infraestructura. La intención en primer lugar es construir una cocina que tendría una inversión de unos 20 millones de colones. Sumado a ello, la colocación del cielo raso y para ello se requerirían más de 10 millones de colones. El presidente de la asociación, Junior Vargas, dijo que este es un proyecto importante que esperan que se concrete en un plazo máximo de un año. Bueno, con lo que es la cocina, en realidad tenemos ahí una oferta que no la hemos podido ejecutar por razones del plano registral. Estamos con la diputada Rosibel Ramos, nos ha ofrecido la ayuda con Dinadecua y por ahí vamos. Y luego el cielo raso, en realidad es un proyecto que estamos iniciando. Vamos a empezar a lo que son proformas, a lo que son, cómo se puede ejecutar, estamos en eso. ¿Para cuándo lo presentarán? Bueno, esperanzados nosotros de que tengamos ya bien definido el proyecto como tal en unos dos meses. Y ojalá, que dentro de un año ya se haya logrado esto. Por otro lado, el dirigente también dijo que la agrupación trabaja en coordinación con los 26 comités que tiene adscritos. Cada uno de ellos tiene diferentes proyectos como parques infantiles, seguridad y demás. La zona de arroyo interal de Villaligia trabaja en conjunto con comités que hay en todo sector. Tenemos 26 comités. Cada comité tiene sus necesidades, sus cosas. Está en el salón multibusos en varios sectores. Invo de Clavel, en el sector de Loma Verde, en el Progreso. Tenemos proyectos ya a punto avanzado de salón multibusos. Incluso, asfaltados en varios sectores. Tenemos lo que es el lastre en algunos sectores. Lo que es también los parques recreativos. Hay que darle más seguridad, embellecerlos. Igualmente el tema de caminos y de alcantarillas. Y en fin, muchos proyectos de tipo así también. Lo que son alcantarillas en otros sectores. El salón comunal como tal, removerlo de una mejor manera. Y en fin, tenemos muchos proyectos de tipo. El deporte también nos interesa mucho. La seguridad como tal también. Estamos en esa línea. Y la asociación espera que todos los proyectos planteados se concreten.